Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase de arte, donde vamos a tener un artista que yo creo que les va a gustar muchísimo porque la forma en cómo pintaba, pues es como muy sencilla, muy simple, aunque tenía muchos elementos, era simple. Así es que a los niños les encanta lo simple, les encanta lo abstracto, lo divertido, y yo creo que a este artista les va a gustar muchísimo. Estamos hablando del artista Édouard Bouillard, y ese es un artista que nació en Francia y estaba catalogado dentro de los artistas neo-impresionistas. Recuerdan ustedes que habíamos visto a los impresionistas, ¿sí? En donde estaba Van Gogh, Gauguin, que hacían manchitas, y luego el puntillismo, que estaba después con Seurat, que hacía los puntitos, te alejabas, y entonces tu ojo hacía la mezcla, y entonces ya veías toda la imagen. Bueno, pues es algo muy parecido con manchitas, otro tipo de manchitas. Entonces estamos hablando de que nuestro artista es, como despuésito de esto, se llama neo-impresionismo, o post-impresionismo, es como después del impresionismo, pero es algo muy parecido, casi está dentro de la misma categoría. Cuando nuestro artista tiene la edad de 15 años, tiene un suceso muy triste en su vida, en donde su papá muere, y él pues tiene que continuar sus estudios. Entonces se consigue una beca, estudia la secundaria, y luego la preparatoria, y luego ya cuando está a punto de entrar a la universidad, conoce a un artista que se llama Pierre Bonnard. Pierre Bonnard es muy importante este artista en su vida, porque, bueno, él fue uno de los que lo convencen de, en lugar de irse al ejército militar, lo convence de entrar a Bellas Artes, y Pierre Bonnard lo que hace es que es el líder de un movimiento artístico que se llama los Naví. ¿Y qué significa Naví? Bueno, pues en su origen etimológico, Naví significa profeta, ¿sí? Tipo profeta es como se le llama en la Biblia, a las personas que escuchan la voz de Dios, y luego dicen algo que viene de la boca de Dios, que por lo regular va a suceder en el futuro. Es como algo que se avisa antes de que suceda. Entonces, se les llama a los Naví, o los profetas, a este grupo de artistas en donde estaba Eduard Bullard, porque lo que ellos pintaban era algo como del futuro, algo que estaba muy avanzado a su época, a lo que vivían y a la forma en cómo pintaban los artistas en ese momento. Entonces, por eso a ese grupo de artistas se les llamaba los Naví o los profetas, porque era como que ellos pintaban algo que venía del futuro o que apenas se iba a volver famoso en el futuro. Y para los 22 años empieza a trabajar para el teatro de Louvre de L'Hong Paul. A ver, no sé si se pronuncia así, pero aquí se los dejo escritos para que vean cómo se... o sea, más o menos cómo se escribe el teatro. ¿Y qué era lo que hacía nuestro artista en el teatro? Pues, hacía la decoración de los escenarios, hacía dibujos y los programas. O sea, el programa que le entregaban a la gente cuando entraba al teatro, le daban como un papelito. Bueno, pues, eso lo diseñaba Eduard Bullard. Y la gente, pues, le veía el papelito como si fuera un boletín y se lo llevaban a su casa. Pero todo el diseño, pues, era por él. En ese mismo año, cuando él está trabajando, haciendo este tipo de escenarios y boletines, que eran los programas del teatro, también conoce a los artistas que son dueños de una revista que se llama La Revue Blanche. Era una revista que se dedicaba a promover o hablar en donde podían escribir tanto artistas, pintores, como artistas, escritores. Los más importantes que había en Francia, así es que esa revista era una revista de mucho prestigio. Y él, como conoció a los dueños, él empezó también a publicarse dentro de esa revista. Algo que podemos ver ya en su pintura era que fue muy popular en su época. Estuvo alejada de las corrientes que eran como la vanguardia, pero también podía conciliar entre el arte del pasado, el arte del presente. Les gustaba mucho ver, por ejemplo, la obra de Gauguin y agarraban mucha influencia. Estos artistas sobre Gauguin hacían y la presencia de Eduard Bouillard dentro de los Navi no duró mucho tiempo. De hecho, él se aparta de este grupo y empieza a explorar más en su propio estilo, a que su pintura reflejara quién es él, ¿verdad? Entonces empezamos a ver más las pinturas de los interiores. Él, como vivió con su madre hasta que ésta murió, pues la dibujaba muy seguido, pues como haciendo sus trabajos de costura y siempre así como que en sus ambientes todos tranquilos, relajados dentro de la casa y pues salía casi siempre los interiores con alguna que otra persona. Le gustaba mucho la decoración en las ropas que tuvieran como tipo flores, líneas y algunos destampados en la ropa, en las cortinas, en las tapices de la pared y entonces este se fue convirtiendo como en su estilo. Había muchas manchitas, como que la pintura era un poquito borrosita y no era así una pintura bien definida. Esto, ¿se acuerdan cuando estábamos viendo a los impresionistas que pintaban manchitas y luego a los del puntillismo que hacían puntitos? Bueno, pues él también era, como era post impresionista, pues vemos sus, si te acercas a sus obras, ves puras manchitas, entonces ya te alejas y ves la composición general. Entonces es un tipo de impresionismo también, pero si te fijas, el tipo de manchas que le ponía era muy diferente a las manchas que ponía Van Gogh, los puntos que ponía Seurat, las manchas que ponía Gauguin y las que pone este artista son como unas manchas un poquito más grandes, un poquito más uniformes y trata de reducir los detalles al mínimo. Entonces tú te vas a fijar que un rostro difícilmente tiene todos los detalles del ojo, de la nariz, de la boca, más bien son manchas grandes que dan la simulación del rostro. Entonces en estos cuadros que están reflejando los interiores de su casa, vas a poder ver que está lleno de textura, lleno de elementos, los cuadros tienen muchísimas cosas, ¿verdad? Ves que el papel tapiz de la pared tiene muchas flores, la ropa tiene algunos decorados y los sillones tienen también decorados, entonces se vuelve así como todo muy, muy complejo, pero a la vez muy, muy simple. Es como si tú recortaras una hoja de revista en donde hay un paisaje, donde hay flores y recortaras en forma de vestido y luego lo pegaras. Pareciera que así le hacía, ¿verdad? Pareciera que las cortinas las recortó de un papel de regalo y luego las pegó porque cada cosa que tiene dentro de su cuadro tiene muchísimos detalles, no hay como la profundidad, sino como que todo está en un solo plano, si lo pueden apreciar. Trata de darle así como efectos de collage, como les decía, o sea, como de que vas recortando, recortando cada elemento y luego lo vas pegando. Ahora, la técnica que usaba Edward Rujard era muy diferente a la técnica que se usaba por lo regular, que era el óleo. Óleo, ¿se acuerdan que les dije que era pintu, era aceite combinado, mezclado con pigmentos? Entonces tenía un pigmento amarillo y lo revolvía con un poquito de aceite. El aceite por lo regular era de avellanas, molían las avellanas, sacaban el aceitito y luego hacían la pintura con aceite. Entonces ese era el óleo. Pero la pintura que utilizaba Edward Rujard no era óleo, sino que era el mismo pigmento, pero en lugar de revolverlo con el aceite, lo revolvía con cola. Pero cola se llama a un tipo como de pegamento. Es algo muy parecido, no igual, porque la cola está hecha con materiales naturales y el resistol blanco que usamos, por ejemplo, en la escuela, pues no está hecho ya con materiales naturales, sino que son químicos. Pero vamos a suponer que es así, o sea, que vamos a usar el color blanco, por decir algo. Si en tu casa tienes un gis de color o un gis blanco, cualquier gis del que tú quieras, y tú lo raspas con un cuchillito y sale el polvito, bueno, haz de cuenta que ese polvito es el pigmento y ese polvito tú lo mezclas con un poquitito de resistol blanco, lo revuelves y con eso pinta. Entonces, así hacía sus pigmentos Eduard Gouillard revolvía el pegamento con el pigmento y luego lo aplicaba. La diferencia con el óleo es que el color que aplicabas con el óleo es el mismo cuando se seca, pero con la cola cuando tú lo pintas se ve más oscuro y cuando se seca se pone más claro. Entonces, el artista tenía que estar calculando qué tanto pigmento le ponías y lo que si veía la ventaja era que como el pegamento se seca muy rápido pues entonces podía darse cuenta rápido de qué color quedó el brochazo que había dado. Entonces, si quedó muy pálido pues se revolvía más pigmento con menos pegamento para que el color fuera el que él quería finalmente. Y otra característica de esta técnica era que el acabado era como tipo color mate o sea sin brillo a diferencia del óleo porque el óleo cuando ya lo terminas de pintar se veía como brillosito y el pegamento con el pigmento cuando ya se secaba se veía opaco no se veía brillante pero a él le gustaba mucho porque esta técnica la usaba en el teatro y evitaba los brillos entonces él seguía utilizándolo también tanto en el teatro como en sus cuadros este tipo de materiales y bueno ya como tarea al final vamos a hacer un dibujo de el interior como Edward Bouchard pintaba el interior de su casa pues ustedes van a hacer lo mismo haz de cuenta que tú te vas a sentar en algún lugar de tu casa y me vas a dibujar todo lo que alcances a ver en tu casa incluso hasta le puedes decir a tu mamá o a tu hermana o a tu hermano o a tu papá ponte ahí y tú lo dibujas ahora cada uno de los pedacitos por ejemplo el refrigerador o la silla o la ropa de tu mamá o cualquier cosa la vamos a rellenar con textura puedes rellenarlo de florecitas puedes rellenarlo de puntos puedes rellenarlo de líneas puedes rellenarlo de zigzags puedes rellenarlo de de cualquier elemento acuérdate que Edward ponía mucha decoración mucha mucha decoración aunque tu casa tenga una pared lisa tú a la pared lisa le pones puntos o la o le pones líneas o le pones flores o le pones círculos o le pones cuadrados o le pones cualquier tipo de 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 elemento repetido 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 para que la pared se vea como si tuviera una tela floreada pegada o una tela de puntitos pegada en la pared porque para hacer como que el efecto collage que hacía Edward Bouchard ok 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 ahora que técnica vamos a utilizar como vamos a estar sobre la libreta pues puedes usar los crayolas lápices de colores puedes usar acuarela pero acuérdense que la acuarela que tenés mucho cuidado con el agua o puedes usar el polvito del color de la acuarela le puedes raspar con un poquito de por ejemplo le raspas el cuchillo con el cuchillo raspas un poquito la acuarela sacas un poquito de polvito y en un pedacito de un plato por ejemplo lo revuelves con una gotita de 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 pegamento y entonces vuelves ese ese pegamento lo le pones un color y con ese color pintas puedes hacer el experimento si te funciona con algún color y te gustó como se ve sigues haciéndolo pero si no lo pudiste hacer porque no tenías pegamento o las acuarelas no las quieres raspar porque luego se te van a a ver ahí el pocito donde le raspaste no te preocupes puedes hacerlo con los los crayolas o con los plumones o pincelines o con lo que tú quieras con lo que tú tengas en tu casa con eso haces la pintura y cuando termines le tomas una fotografía y me la envías ¿estamos de acuerdo? y ya para finalizar quiero decirles que este artista cuando yo veo sus obras me recuerda muchísimo a una una técnica un estilo que vino más adelante que se llama el art deco art deco después vamos a hablar más este más profundo sobre el art deco y todos sus elementos y que artistas fueron los que fueron parte del art deco pero pero sí que quise mencionárselos para que ustedes puedan visualizar y cuando veamos el art deco vamos a decir si acuerdan cuando vimos a Edward bullard pues van a decir así es cierto se parece ¿verdad? y pues bueno para finalizar espero que me manden la tarea si tienen alguna duda no duden coméntenlo yo voy a estar pendiente para que les ayude a contestar todas las preguntas que tengan sobre el artista que acabamos de ver el día de hoy y pues mis niños saludos besos a todos ya los extraño y pues inscríbanse a mi canal de youtube denle like y pues nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima bueno aquí como ejercicio yo voy a agarrar esta obra de bullard y la voy a empezar a trazar en en mi hoja ok voy a esperar espero que me quede más lo más parecida posible esto que estoy haciendo aquí por ejemplo es una mano y luego aquí otra mano ahora aquí les voy a enseñar cómo hacía bullard su pintura entonces yo le voy a poner un poquito aquí de pegamento blanco voy a poner una gotita y esto que tengo aquí es un gis de colores que es como la forma más fácil de sacar un pigmento entonces aquí voy a voy a raspar lo voy a poner aquí junto con con el pegamento esto lo puedes hacer con raspando con tu con un cuchillito con mucho cuidado el el tu acuarela y sacas el polvito que es el pigmento del color aquí en este caso yo lo estoy revolviendo con un poquito de este pegamento blanco acuérdense cuando el pegamento blanco se seca se pone transparente entonces la el pigmento pues debe de agarrar el color debe de quedar solamente el color del pigmento y no del este y no del pegamento ok entonces ahora ya que tenemos este este poquito de color morado que hice lo voy a poner sobre el vestido y vean vean el color que agarra entonces si hay manera de que ustedes en su casa puedan hacerlo pues lo hacen si no no se preocupen píntenlo con los materiales que ustedes tengan ok y esto yo nada más se los quería hacer para que ustedes vieran cuál era la técnica que usaba Boyard cómo preparaba esa pegamento con pigmento y pues para que vieran que era muy muy sencillo yo aquí los estoy le estoy pintando con la espátula pero pues pueden usar también un pincelito o lo que ustedes quieran como la el tipo de pintura que él usa es el tipo de estilo más bien dicho es impresionista pues es como de manchas entonces está bien que pongamos un poquito de manchitas la forma en la que lo estemos pintando pues sea a través de manchitas ok bueno ya ya pinté el parte de ese vestido moradito con esa técnica que usaba Boyard pero el resto lo voy a pintar con este gises de colores este ustedes pueden hacerlo ahí con este crayolas con este acuarela con algún otro material que tengan ustedes ahí pueden ser pintura de madera colores de madera más bien dicho entonces aquí ya le estoy poniendo las manchitas sal voy a rellenar algunos espacios con con el mismo hit de morado creo que la mano la pinté así es que se la voy a volver a dibujar un poquito más abajito se la pinté de morado muy mal miren con este color carnita voy a hacer las manos la otra mano de acá y las caras realmente la pintura de bouillard era como muy simple si la ven muy sencilla voy a pintarles el cabello solamente yo creo que hacía el dibujo el trazo y lo demás era llenar colores entonces es algo muy sencillo que yo creo que todos ustedes lo van a poder hacer muy fácil como quiera al final les voy a poner algunos este algunos fotografías de algunos dibujos por ejemplo estos se los voy a compartir para que ahí lo tengan ahora este vestido lo voy a pintar con líneas naranjas acuérdense que él buscaba siempre como ponerle estampados a la tela el vestido este es naranja con negro esta manga es de este otro vestido vamos a ponerle este color aquí tenemos las las calcetas estas calcetas las voy a pintar de este verde le voy a cambiar un poquito el color y las botas negras ahora el fondo del paisaje lo vamos a pintar verde con el jiza acostado pues se pinta más fácil pueden acostar una carayola y hacer esto que estoy haciendo yo con el fondo con el fondo y hacer de este y hacer así de este te Ahora en el verde voy a poner las manchitas más claras como de las hojas. Y así se ve otra textura diferente aquí, una textura diferente acá. En el piso voy a poner como este color arenita. Este color claro aquí en este como césped y voy a pintar algunas hojas color arenita. Esta parte de aquí como que no le hacía falta más oscuro. Y aquí venían unos pedazos en blanco. Pero aquí se los vamos a dejar así. Entonces bueno, ya vieron que es sencillo. Les voy a volver a pasar la original. Muy parecido. Entonces bueno, para que ustedes más o menos me hagan una obra de bouillard. Aquí les dejo este ejemplo. Les voy a compartir también la foto. Si les parece mejor hacer este diseño, lo pueden hacer. Y si no, como les dije en el video, hagan una reproducción de su casa. De la sala, de la cocina, del comedor. Lo que ustedes tengan a la mano y que se les haga más fácil. ¡Gracias!